Hey, hey amigos de Pitsup, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y yo sé que estamos en el primer vídeo del año y tenemos nada más ni nada menos que un carro color rojo que tiene la insignia Gazoo Racing Sport en este caso y se trata nada más ni nada menos que de el nuevo Corolla GRS, carrocería sedán acá tenemos un tratamiento estético bastante interesante, tenemos mejoras también en suspensión, detalles en el interior exclusivos y nada, vamos a conocerlo bueno, lo primero es que este carro muy seguramente no lo habrán visto en otro canal anteriormente creo que nosotros lo estamos acá estrenando en este color rojo, seguramente ya vieron uno blanco pero bueno, acá este color es una novedad porque según ficha técnica únicamente se ofrecía en blanco y en negro acá lo tenemos en este color que la verdad se ve espectacular, tenemos luces con tecnología LED se ven bastante bonitas, acá abajo tenemos las exploradoras un detalle es que acá al frente no tenemos sensores de proximidad porque tenemos acá esta parrilla baja en forma de panal de abejas, acá va en negro brillante que se ve bastante bien acá estas enteradas de aire lastimosamente no son reales, son simuladas sin ningún problema, se ven muy bien a la derecha tenemos estos rines de 17 pulgadas en este acabado y tono que también le quedan muy bien lo hacen bastante deportivo, el primer emblema GR lo tenemos acá sobre el guardabarros delantero los espejos al igual que el techo para esta versión son acabados en negro brillante tenemos Kille Sentry y acá en la parte trasera tenemos detalles interesantes este es lo primero, este alerón en color negro es exclusivo de esta versión GRS las luces si son totalmente iguales a las que ya conocíamos en el anterior Corolla acá otra diferencia es que tenemos el emblema GR al lado derecho el bumper acá tiene esta parte más agresiva, más deportiva y tenemos un tipo difusor acabado en plástico negro este si no es brillante ahí abajo vemos la salida de escape que da hacia abajo y en lo personal me hubiera gustado mucho que trajera salidas de escape pues que se vieran porque estamos en la versión deportiva pero bueno otro detalle es que acá tampoco tenemos sensores de proximidad traseros vamos a verlo por dentro bueno, acá en el interior lo primero es que tenemos estas sillas exclusivas acabada en cuero sintético en la parte lateral en un material tipo alcántara la parte central con un fondo en color rojo son sillas la verdad agradables tanto al tacto como a la comodidad en trayectos largos son bastante cómodas este volante totalmente redondo acabado en cuero con levas de cambio tras el volante y tenemos acá costuras en color rojo el botón de encendido lo tenemos en esta parte que tiene el logo Gazoo Racing al igual que en el tablero que es prácticamente análogo tenemos en la parte derecha una pequeña pantalla con el computador de a bordo y abajo del velocímetro también tenemos un detalle Gazoo Racing este tablero la verdad si se queda un poco atrás respecto a lo que montaría su competencia pero pues al estar en una versión deportiva se le puede pasar un poco por alto acá tenemos esta nueva pantalla flotante que es de 10 pulgadas totalmente táctil que cuenta con Android Auto y con Apple CarPlay de manera inalámbrica acá tenemos control de aire acondicionado doble zona que tiene modo eco un dato interesante que nos incluye de Toyota y más abajo acá tenemos un cargador inalámbrico para celulares que como nos damos cuenta ahí está cargando más atrás tenemos el control de transmisión es una caja CVT que tiene simulados 10 velocidades es una caja que está un poco más enfocada hacia el tema de la eficiencia pero que cuando la llevamos con los dedos tiene un comportamiento interesante modo Sport acá el botón para quitar o poner el control de tracción el freno de mano tradicional de palanca y acá lo que más me gustan los Gazoo Racing Sport es el tema de la placa con el número de serie en este caso estamos en la 2708 dos portavasos de un tamaño interesante acá un pequeño espacio para dejar de pronto nuestra billetera con un puerto USB tipo A con una toma de corriente de 12 voltios y el segundo puerto USB lo encontramos acá en esta parte que nos servirá para controlar el Apple CarPlay o el Android Auto no tenemos onroof por estarnos en una versión deportiva tenemos acá costuras y en general tenemos un muy buen tacto en materiales buen espacio vamos ahora atrás que allá es donde las familias van a ir la mayor parte del tiempo bueno acá en la parte trasera tenemos un espacio generoso esta silla está en posición de manejo tenemos dos mandos de espacio está bien acá tenemos un pequeño revistero para la cabeza tenemos cuatro dedos de espacio y es que la banca si está la verdad bastante alta que esto tiene una cosa buena y una cosa mala lo bueno es que tenemos una visual la verdad mucho mejor acá no nos vamos a sentir encerrados lo malo es que si le resta un poco a las sensaciones deportivas la silla siendo en el mismo tratamiento que habíamos visto en la parte delantera acá en el centro tenemos un descansa brazos de un muy buen tamaño con dos portavasos grandes que también son profundos está muy bien acá en las puertas tenemos prácticamente la misma calidad de materiales que tenemos al frente eso me gusta mucho espacio para dejar de pronto una botella pequeña aquí espacio para poner nuestra mano en la parte alta tenemos ganchos tenemos agarraderas y un detalle es que la iluminación interior de este Corolla GRS si es totalmente halógena acá tenemos luces amarillas en la parte de al frente tenemos luces amarillas al igual que en los parasoles los reposacabezas son fijos para las dos sillas laterales el de la mitad si es regulable y también contamos con tres cinturones de tres puntos y con anclajes ISOFIX realmente una familia puede ir muy cómoda porque acá si bien el espaldar es algo duro la parte del túnel de escape en este caso es la verdad bastante baja no interfiere para nada acá un niño puede ir sin ningún problema además que aquí tenemos un pequeño espacio para dejar cosas me queda hacer falta una salida de aire acondicionado o un puerto USB para las personas de aquí atrás bueno acá para hablar de la parte mecánica tenemos un motor 2.0 litros totalmente atmosférico que todavía tiene acá el tema de la varilla el capó y este motor produce 168 caballos de fuerza y 200 Nm de torque como ya les había dicho está acoplado a una caja CVT que simula en este caso 10 velocidades y transmite toda la potencia al eje delantero bueno acá para hablar del espacio de carga generalmente el botón está acá en esta parte pero acá tenemos la cámara reversa en el botón en este caso está acá bastante a la derecha y acá podemos ver el espacio de baúl que es bastante generoso tenemos en total 470 litros que como nos damos cuenta acá podría estar mejor terminado pero contamos con luces acá en la parte baja tenemos espacio para la llanta de repuestos con toda la herramienta para en caso que nos pinchemos poder hacer el cambio y ya prácticamente eso es lo que tenemos el cerrado en este segmento prácticamente en todos los carros es 100% manual acá no va a ser la excepción bueno y para hablar de las sensaciones de manejo de este Corolla GRS tenemos puntos buenos, puntos interesantes y hay punticos que todavía deben mejorar lo primero empecemos por lo bueno tenemos una dirección bastante directa que tiene muy buen tacto es bastante suave cuando vamos a bajas velocidades y también tenemos el tema de la suspensión que está adaptada especialmente por Gasol Racing al frente tenemos tipo McPherson en la parte trasera tenemos resortes helicoidales y si le dan un poco más de estabilidad sobre todo cuando queremos conducir de manera deportiva o cuando queremos conducir como es el caso por carreteras de montaña realmente se siente un carro muy estable se siente bien plantado al piso cositas interesantes tenemos el tema del motor porque 168 caballos de fuerza y 200 Nm están de acorde a lo que tenemos que tenemos prácticamente en todo el segmento este vendría a ser el más potente si tenemos en cuenta al Mazda 3 si tenemos en cuenta al Jetta y si tenemos en cuenta al Sentra pero acá tenemos un detalle que en lo personal no me ha convencido es el tema de la caja de cambios porque estamos en una caja CVT que si bien tenemos modo manual y si bien simula 10 cambios realmente la sensación no es del carro que uno esperaría quizá una caja doble embrague o una caja de convertidor de torque hubiera sido la combinación perfecta para el carro que tenemos acá obviamente hay que tener en cuenta que estamos en un motor atmosférico que en este caso estamos a 3000 metros de altura que en teoría está perdiendo alrededor del 30% de la potencia entonces también es un tema ahí para tener en cuenta a nivel del mar seguramente el comportamiento va a ser mucho más dinámico y mucho más eficiente ya hablando ahora del tema del equipamiento y del confort general tenemos un carro que viene equipado con lo justo y necesario como es un control crucero tradicional que tiene la función de limitador de velocidad tenemos el espejo electrocrómico luces automáticas limpia para brisas automáticos luces antiniebla delanteras luces antiniebla traseras una pantalla central flotante con apple carplay inalámbrico que se ve bastante bien pero en general realmente no sorprende por el equipamiento porque ya carros del segmento incluso llegan a tener frenado autónomo en caso de emergencia llegan a tener sensor de punto ciego en los espejos llegan a tener auto hold incluso auto start stop como es el caso del jetta pero acá sí nos queda hacer falta un poco de ese equipamiento de confort sí estamos en un carro que está enfocado en la diversión de conducción un carro que está enfocado en sensaciones de manejo pero también es un sedán compacto que las personas que compran un sedán compacto generalmente son familias ya sea de 3 o 4 personas entonces ese tipo de equipamiento sí nos haría ser un poco falta en temas ya de seguridad pasiva sí contamos con lo de regla que es control de tracción control de estabilidad tenemos 7 airbags cinturinos de 3 puntos para todas las sillas anclajes isofix en ese punto sí estamos la verdad bastante bien pero siento que todavía falta si uno quiere el Corolla más bonito que se vende actualmente en Colombia para mí es este el GRS en color rojo se ve espectacular quizá en blanco se le puedan ver un poco más los detalles o en negro se ve un poco más agresivo pero este rojo siento yo que le cae de perlas a este carro acá un tema interesante de la caja de cambios es que patea a destiempo si se le puede llamar así acá estoy exagerando un poco pero es para que se vea un poco en el video que generalmente en las cajas más agresivas las cajas que encontraríamos de pronto en los Audi RS, en los Porsche, en los BMW o incluso los AMG generalmente la patada es exactamente al momento cuando uno oprime la leva acá al ser una caja CVT la patada viene un milisegundo después cuando ya en teoría entraría el cambio siguiente acá lo voy a hacer nuevamente no sé si se alcanza a notar un poco esa sensación y que si bien es una sensación que aporta un plus al comportamiento deportivo porque pues lo que les digo esta patada es esta adicional de las cajas más agresivas y de los vehículos más agresivos si está un poco rara en que es un poquitico después de lo que debería ser por lo menos o de lo que en los otros carros es sincronizada con las levas de cambio para mí lo ideal va a ser siempre llevar la caja en modo automático, en modo drive porque pues como sabemos una caja CVT no tiene cambios reales sino tiene dos piñones que se van ajustando infinitamente para lograr siempre la mejor opción tanto de torque, de potencia como de eficiencia ya si queremos los cambios simulados para una sensación más deportiva con las levas se puede hacer no es lo más óptimo pero pues si las ponen es por algo un detalle a tener en cuenta de este Gasur Racing es que es más bajo que la versión netamente a gasolina y también es más bajo que la versión híbrida sobre todo en la parte de al frente porque tenemos un bumper pues al ser de tipo deportivo es mucho más bajo habrá que tenerle más cuidado si estamos cruzando policías acostados si estamos cruzando baches el perfil de llantas si está bastante bien son rindos de 17 pulgadas no hay ningún problema pero con la altura al piso si habrá que tenerle un poco más de cuidado respecto a los otros dos Corolla en la gama hemos probado Mazda 3 hemos probado Jetta y ahorita estamos con este Corolla y prácticamente este llega a ser un poquitico más bajo que el Mazda 3 que ya de por sí es bastante bajo entonces si habrá que tener eso presente si donde vivimos casualmente hay una rampa bastante empinada o bueno en fin hay que tenerlo muy presente chau 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 Gracias.